y Entonces este tengo cuatro hijos que tragan los cabros como si me odiaran 4 mis dos hijas mayores bueno pues ya con sus maridos va ok pero mis dos hijos hombres mi tercer hijo es un animal de 1.92 porque el papá de él debe ser muy alto Hace un chingo ejercicio El otro día me dijo oye papá fíjate que este tengo unos proyectos que te quiero platicar ¿Podemos ir a comer a un restaurante? ¿Me invitas? Dije claro mijo vamos a comer a un restaurante No cabrón, a los 15 minutos dije oye mijo pues platicame algo cabrón porque ¿Cuántos chistes crees que me tengo que saber cabrón para que te trajes eso que estás comiendo papá? No la jodas mijito, mi otro hijo el menor Lo quiero mucho pero ah como habla mamonga, se siente puta Donald Trump O sea se siente pinche negociante y lo que yo hago me corrige güey Todo lo que yo hago me corrige, el otro día no me acuerdo que estaba haciendo y me dijo papá Lo que está haciendo está mal Dije ¿Quién dice cabrón? ¿Quién dice que está mal? Está mal Toda la vida lo he hecho así mijito Pues toda la vida ha estado mal porque está mal papá ¿Quién dice mijito? Es que yo lo hice mal así como tú lo estás haciendo Pero afortunadamente estaba el ingeniero del TEC Y él me corrigió y entonces ya lo hice bien Y ya O sea que tu papá es muy pendejo y el ingeniero del TEC es muy chingón Dijo pues no sé cómo la ves, o sea Él es ingeniero, tú cuentas chistes No sé cómo la ves De ahí sí ni modo de reclamarle Le dije pues sí tiene razón Le dije ¿Cómo cuántos años tiene el ingeniero ese tan experto? Ya está viejo, tiene como 28 Le dije Es un pendejo, le dije tengo más yo haciéndolo así Que ese pendejo de vida Le dije bueno ya hacía lo como tú quieras Ya X, X, X Yo no me había dado cuenta que cuando un chavo a un adulto le dice Bueno ya X La traducción literal de X quiere decir No mames, cómo me das hueva güey Hazlo como te quieras güey Estás bien pendejo Eso quiere decir X Y yo no sabía cuando mi hijo me decía X Yo decía ok mijito W, cambio y fuera Fíjate yo bien pendejo güey